No hay ni un día que no pienso en ti No hay ni un día que me olvide de ti Por las noches te sueño en mis brazos Y despierto y no estás aquí En el día si estoy trabajando En ti pienso y risa me da Ay chiquilla preciosa bonita Mi tormento cuando gritará Si algún día estuviéramos juntos Muy felices seríamos tú y yo Disfrutando el amor que nos une Y gozando lo que Dios nos dio No hay ni un día que no pienso en ti No hay ni un día que me olvide de ti Por las noches te sueño en mis brazos Y despierto y no estás aquí En el día si estoy trabajando En ti pienso y risa me da Ay chiquilla preciosa bonita Mi tormento cuando gritará Si algún día estuviéramos juntos Muy felices seríamos tú y yo Disfrutando el amor que nos une Y gozando lo que Dios nos dio No hay ni un día que no pienso en ti No hay ni un día que me olvide de ti Por las noches te sueño en mis brazos Y despierto y no estás aquí En el día si estoy trabajando En ti pienso y risa me da Ay chiquilla preciosa bonita Mi tormento cuando gritará Si algún día estuviéramos juntos Muy felices seríamos tú y yo Disfrutando el amor que nos une Y gozando lo que Dios nos dio Música 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 Música